Los mismos 13 meses en los que el marro ha logrado mantenerse en libertad y burlando operativo tras operativo a pesar de encontrarse acorralado. Con una estructura debilitada y viendo tras las rejas a operadores e incluso su padre, de acuerdo con el informe de un año del operativo golpe de timón que se cumplió el pasado 3 de marzo y del que Blog del Narco tiene copia, las autoridades reportan 413 detenidos entre integrantes del cártel, personas asociadas a ellos, intermediarios y familiares, 11 eran sus principales operadores. La última pieza clave que lograron capturar pero que en realidad se dio por azar fue su padre, Rodolfo Yepes, quien fue detectado en un retén aleatorio en el centro de Celaya y que al ser detenido se identificó con un nombre falso. Su rostro fue identificado por los elementos, quienes lo retuvieron mientras realizaban una inspección a fondo en el vehículo. Pues ni las autoridades locales ni federales tenían alguna investigación en su contra, por lo que no existía un motivo legal para arrestarlo. Finalmente, detectaron placas sobrepuestas en el Toyota Negro que conducía y rastrearon un reporte de robo, con lo que pudieron aprehenderlo. Luego, un juez lo vinculó a proceso, lo que desencadenó que integrantes del cártel en venganza ocasionaran incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y ejecuciones incluso a elementos de seguridad. Semanas antes, otra pieza que parecía un gran golpe fue la aprehensión de Karina, la esposa del líder huachicolero, sin embargo, esta fue liberada a los pocos días tras comprobarse que la detención en su domicilio fue ilegal, pues no contaban con una orden de aprehensión. Cazando a él, el Marro, quien se burla de las autoridades que ni las luces han visto del narco 2. El mismo día que detuvieron al padre del Marro también pisó la cárcel Armando N. alias El Miclo, jefe de sicarios del cártel y considerado el más sanguinario de la banda delincuencial, razón por la que era el encargado de coordinar las ejecuciones, atentados y bloqueos a nombre de la organización. También está preso Fabián L. alias La Vieja, detenido en Baja California en febrero pasado y vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer robos en materia de hidrocarburos. En ese mismo mes capturaron en Celaya a Luis Ángel el Tortugo Lara, en ese momento uno de los hombres de confianza de José Antonio que seguía en libertad. El Tortugo estaba en una reunión con su primo Noel Puma Lara Belman, quien hasta el año pasado fue integrante del cártel de Santa Rosa y fue compadre de José Antonio. En el corte de un año del inicio del operativo Golpe de Timón, las autoridades estatales reportan el decomiso de 691 armas, de las cuales 236 son largas y 455 cortas, 17.938 cartuchos, 328 cargadores y 30 granadas, así como 287 vehículos y 160 motocicletas. En cuanto a droga encontrada en distintos operativos y detenciones suman 4.219 dosis de cocaína, 60 de piedra base, 36.420.7 de cristal, 172.000 dosis de marihuana, 74 de psicotrópicos y una de heroína.